Bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves de Caja, un espacio que te brinda Caja Arequipa para compartir conocimientos y experiencias de especialistas en sus rubros, con la finalidad de apoyar a toda la comunidad con información relevante que les servirá en el desarrollo de sus negocios y su ambiente familiar. En este Jueves de Caja aprenderemos a cómo crear un plan de negocio para una micro y pequeña empresa. En primer lugar, debemos conocer qué es un plan de negocios y por qué es importante para nuestra empresa o emprendimiento. Un plan de negocios es un documento que define los objetivos y estrategias de una empresa, así como también los pasos que se deben seguir para alcanzar dichos objetivos. Esta es una herramienta importante para tu micro o pequeña empresa, ya que se convertirá en una pieza clave para el éxito de la misma, ya que te permitirá establecer una visión clara de tu negocio y desarrollar actividades eficaces para alcanzar tus objetivos. Y también te será útil si quieres buscar inversionistas. Como primer paso, debes definir claramente tus objetivos. Estos deben ser realistas, específicos y alcanzables. Es importante que estos estén alineados con la visión y la misión de tu empresa. En otras palabras, lo que quieres llegar a ser y cuál es tu propósito. Los puntos a tomar en cuenta son Tiempo de ejecución Cantidad de recursos necesarios Incluir un cronograma de ejecución Debes estructurar tu plan de manera clara y concisa. 1. Introducción Presenta la visión, el propósito y los objetivos de tu negocio 2. Descripción detallada de tu negocio Aquí debes incluir la lista de tus productos y o servicios, incluyendo precios 3. Análisis de mercado Es importante para conocer la tendencia de precios, demanda de los consumidores, tus principales competidores y oportunidades de crecimiento 4. Estrategia de marketing Aquí debes tener claro tus canales de distribución y proveedores, estrategia de precios, canales de comercialización y plan de publicidad 5. Descripción del equipo Debes tener clara la estructura de tu empresa, colocar la información de tu equipo directivo, puestos clave del negocio y los requisitos de cada colaborador 6. Plan de financiamiento Sirve para detallar los costos de inversión, costos operativos y flujo de caja Elaborar un plan de negocios no es sencillo, requiere tiempo, esfuerzo y conocimiento Pero al mismo tiempo es una inversión importante, ya que te servirá como una brújula para conocer El potencial destino de tu emprendimiento y los recursos que necesitarás para alcanzar el éxito Esperamos que esta información sea de utilidad Y si aún no tienes un plan de negocio, este es un gran momento para comenzarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!